la gente sabe que yo bailo, canto Y por eso no me caigo De Miami, todo el puto con la mano arriba Los que son de la hora Y de hallarías Viste cabrona, como yo te disco Arriba el caballo, arriba Pero me viste, mami Te voy a que brinco Ay, yo sé que te gusta Como yo te disco Pero me viste, mami Te voy a que brinco Arriba el pezino Oye, tú le descargas como yo te disco Arriba el pezino Oye, oye que esa que tú estás mirando Cada uno la conozco ya Tiene los oídos chinos Y la hueva colora Oye, camina como vampira De tremenda escara Pero lo que más le gusta Es que la vea suave Oye, que hay un tiburón ahí Bajón de tu ajá Oye, que ella te demora Que te conozco atrás Aguasará Como tú le dices, vamos Oye, que hay un tiburón ahí Bajón de tu ajá Aguasará Aguasará Oye, se me temo de ti Ahí por la marrúa Repito, repito, repito Ay, no te metas No te metas El tiburón te va a comer No te metas No te metas En el agua Ay, no te metas No te metas El tiburón te va a comer No te metas Que te metes En el agua Oye, que esta que es fanatismo Con el agua Que si te vas a meter Con chaclet y cagua Que si después de las tiburón Es pala más agua Que si son hermanas Que si son imáhuas Que si las obijas Son locas Que son mi hija Aguas Que si el perro es sato Que sea un chihuahua Que si son de Villamara Que si son de Saguas Todo el mundo dice Vamos Oye, que hay un tiburón ahí Pa' donde tú vas Aguasalá Con el mundo que estoy goñá Déjate de Maraca Que te conozco atrás Aguasalá Aguasalá Oye, que hay un tiburón ahí Pa' donde tú vas Aguasalá Aguasalá Oye, se meten Por el día Y por la madrugá Con chacoló Oye, que playa, playa Oye, piscina, piscina Pero no te bañes en el Marejo Que viene el agua y un tiburón Oye, que salen a playa Oye, piscina, piscina Pero no te bañes en el Marejo Que viene el agua y un tiburón Permiso Pa' los cubanos Pa' la cubana El chulo mi testigo es ciudadana Llegó la hora de la improvisación En todo Miami yo soy el mejor Con 20 años yo estoy trabajando en España Oye, mi flow Es que te hace años Es pa' gusto pa' que tú me entiendas Se lo entran ahí Se lo entran la prenda Déjate de cuna Déjate de cuna Déjate de cuna Oye, cuidao con el hombre el sagu No hay tan mal año pa' que tú no eres yo Oye, cuidao con el hombre el sagu Se cae el arruzo Y empecé tú y se ve Oye, cuidao con el hombre el sagu Contigo en el tiburón de camayo y te mata Espérate, yo tengo uno Esto es un tema que viene pronto Todos estos cuatro servidores Que dicen el corrido así Dile, dile, dile Una pide loca Ma' un marana Pa' que una sola humillita No mira Toda gente esta y muchachis Una pide loca Ma' un marana Repita, 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 repita Vente loco y mira en esta red Por eso Oye que mami Donde tú quieres que te la eche Oye, ay dime si tú quieres leche Yo un lobo potao Yo doy corte, oye que mami Donde tú quieres que te la eche Y abrazo a la voz Abrazo, 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 abrazo Abrazo, abrazo, abrazo Abrazo, machuña Me dices Aplausos Ellos León